Señoras y señores, tengan todos una muy buena tarde. Nos complace darles la cordial bienvenida al Foro de Libertad Religiosa y Laicidad. Un evento organizado por el Consejo Interreligioso del Estado de Colima, juntamente con el Gobierno del Estado y también por Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa AC. Nos honra con su presencia en este evento el contador público Mario Alberto Morán Flores, director de Asuntos Religiosos, digno representante del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima. Colima es un Estado de creyentes y en ejercicio de nuestra libertad religiosa, defendemos la institución, quiero repetirlo, defendemos la institución del matrimonio tal y como actualmente se define en nuestra legislación. Creemos que la familia es ordenada e instituida por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer natural es esencial para su plan eterno. Los hijos naturales y adoptados merecen el derecho de nacer dentro de la institución del matrimonio, a ser criados y educados por un padre y una madre natural que honre sus votos matrimoniales. Creemos que la tolerancia que dista de únicamente dejar de lado las diferencias es ante todo una consecuencia de la comprobación de que es más importante poner énfasis en aquello que se tiene en común. Creemos en el derecho a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, que se reconoce a cualquier ser humano que te protege de ser privado de la vida por terceros y se considera un derecho fundamental para toda persona. Debemos considerar a la libertad religiosa como un derecho inherente e inalienable del hombre que lo faculta a creer o no en Dios y en un cuerpo de doctrinas, dogmas y creencias. Por definición también está fuera de la legislación humana. La idea de libertad religiosa se construye al mismo tiempo que avanza el concepto de tolerancia y se comienza a luchar a favor de la no discriminación por motivos religiosos. Se crea entonces a partir de ese momento todo un sistema universal de protección de los derechos humanos en cuyo catálogo va precisamente el de la libertad religiosa. Pero así como está ese documento internacional de la Declaración Universal de la cual México firmó, México se comprometió como país a aceptar que sus con nacionales, que somos todos nosotros, seamos titulares de ese derecho. El de la libertad religiosa o de conciencia, así como el sistema universal e internacional de los derechos humanos, nosotros tenemos un sistema regional de derechos humanos, que es el sistema americano de derechos humanos y que tiene y existe una convención americana de derechos humanos, han oído ustedes hablar de la Comisión Americana de los Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son precisamente los órganos a los cuales podemos acudir nosotros si mi país o si nuestro país no me hace efectivo o no me permite acceder a ese derecho humano. Es mi libertad personal para elegir una religión, pero también para vivir de acuerdo a sus prácticas, creencias, enseñanzas, ritos y costumbres, de manera personal y privada, pero también de manera colectiva y pública. La libertad religiosa incluso es la libertad de elegir no creer o afiliarse a ninguna religión. Viéndolo de esta manera, la libertad religiosa representa al 100% de la sociedad, a creyentes o no creyentes, agnósticos y ateos. Es un tema de suma importancia. Estadísticamente en nuestro país, el 92.7% de la sociedad profesa una u otra religión. Prácticamente el 93% en México creemos en una u otra religión. ¿Sería o no necesario tocar este tema, desarrollarlo como el día de hoy, y ponerlo en el diálogo? Claro que sí. Somos muchos. Y aunque fuéramos pocos, es necesario, primero porque es un derecho humano, pero también porque representa a la dignidad de cada una de las personas. Buenas noches a todos ustedes. Miren, en realidad es un honor que mucho me distingue, pero es un honor que le corresponde a Mayito. Bueno, voy a abusar de la oportunidad que me dan y seré muy breve. Únicamente, lo único que me queda es reiterarles mi reconocimiento al Consejo, mi reconocimiento a los ponentes que fueron espléndidos en su contenido, espléndidos en su forma de concebir lo que es la libertad religiosa, lo que es el respeto a los derechos humanos y lo que es la perspectiva que tenemos que seguir todos nosotros en la responsabilidad social, la responsabilidad religiosa y la responsabilidad profesional de cada uno de nosotros desde el lugar en donde nos toca estar en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.